¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el Centro de Barcelona. Hoy quería daros un ejercicio que usé mucho para ayudar a los alumnos a mejorar un poco su habilidad de controlar la altura de la cabeza del palo a través del momento de impacto. Típica tendencia de la amateur, llegar al momento de impacto con los brazos ligeramente encogidos, manos suben, cabeza del palo sube. Típica consecuencia, pues una bola un poco limpia, topada, filazo, etc. Y la habilidad de controlar la altura de la cabeza del palo es una de las claves, es uno de los requisitos del momento de impacto para poder levantar la bola, para poder tener un poco más de consistencia en el vuelo y a consecuencia de eso, pues claro, le das más cerca del centro del palo. Entonces, típicas recomendaciones para los alumnos. Una que me gusta mucho es, aquí, no sé si se va a apreciar o no, pero aquí hay piedrecitas, pequeñas brindas de hierba, un poco de hojas de plantas y a veces, pues siempre digo a los alumnos, y no hace falta que sea un swing entero, con la sensación de limpiar, a ver si son capaces de identificar algún objetivo en el suelo y darle, ¿vale? Y con la cabeza del palo, ¿vale? Y así vamos limpiando un poco el suelo de las brindas de hierba, lo que encontremos, y eso es una manera de afinar un poco la habilidad del jugo de odo de controlar la altura de la cabeza del palo. Creo que hice un vídeo hace unos años en el banca también, pues no como ejercicio de banca, sino también ejercicio para mejorar la habilidad de controlar la altura de la cabeza del palo, es hacer una montañita de arena e intentar, pues deshacer, tirar esa montañita casi grano por grano, eso requiere una precisión bastante afinada ahí para poder controlar la altura de la cabeza del palo, y eso es justo lo que necesitamos aquí. Si el alumno, pues coge un poquito de confianza en su habilidad de controlar la altura de la cabeza del palo, lo que necesita es tener los brazos un poquito más estirados, los codos un poco más juntos, no llegar a la bola con los codos demasiado separados, porque eso, como hemos visto en otros vídeos, hace que tanto las manos como la cabeza del palo suban, no llego al suelo. Entonces, estoy intentando tocar, limpiar, y si limpio, claro, después, mucho más fácil que levante la bola, porque he afinado un poco mi habilidad de controlar la altura de la cabeza del palo, ¿vale? Espero que este ayude, muy sencillo, muy sencillo, muy fácil de hacer. Buscas un sitio, quizás en el campo de prácticas, si estás en el césped, pues vas limpiando un poco piedrecitas, todo lo que hay en el suelo, e intentando hacerlo volar. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, espero que este ayude, y de aquí a poco nos veremos, de aquí a poco. Adiós, hasta luego. Adiós.